Queridos seguidores de este canal, quiero deciros que he dudado mucho en subir este vídeo a youtube porque es una ilusión mágica que me ha acompañado desde muy joven y me ha funcionado muy bien y no me gusta destripar secretos mágicos pero al final he pensado que la mayoría de los que pasáis por aquí queréis aprender y queréis iniciaros en el mundo de la magia y el ilusionismo de sorpresas así que al final pues aquí está es un truco fácil que es poco conocido por el público y relativamente poco conocido por profesionales es una ilusión además muy fácil de hacer es muy sencilla se puede repetir es más se debe repetir a veces o tres para demostrar que no es fruto de la casualidad ya que la probabilidad de acierto y error es preferida o es pues yo empecé a hacerlo con unas monedas adivinando si es cara o cruz la moneda oculta pero pienso que es mucho más vistoso hacerlo con fichas que por una cara hay una cosa y por la otra está la contrapuesta como por ejemplo sol y luna alguien sonriendo triste hadas y brujas gnomos y trolls yo lo presento actualmente los amigos y la familia con unas fichas que por un lado hay la foto de una persona normal en este caso es la mía por cuestiones simplemente de copyright y por el otro lado hay un dibujo una figura de un zombi que también es la misma es una imagen mía distorsionadas distorsionadas con un programa de retoque de imagen bueno pues hecha ya la presentación vais a ver sí bueno marisa como ves aquí tenemos tres fichas que por un lado son una persona normal si yo me puedo considerar a mí mismo normal y por el otro lado entonces lo que se trata es que mientras yo me vuelva de espaldas tú a la ficha que quieras le puedes dar la vuelta lo único que diciendo a mí diciendo en alto vuelto de acuerdo primero colócalas como quieras unas de persona normal y otra de infectado por todo ahora yo me voy a volver de espaldas y tú vas a seguir mis instrucciones de acuerdo vamos a ver cámbialas de sitio ¿están cambiadas? sí ahora da unas cuantas vueltas ficha por ficha diciendo cada vez que lo hagas vuelta 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 ¿ya has terminado? sí pues ahora tapa una de las fichas con la plancha de acero impenetrable a los rayos x ¿ya está? sí bueno pues ahora se trata de identificar si esta persona que está tapada ha contraído el virus zombie ¿ya está? ya estáNDICE Esto lo podemos notar con la punta de la barílica mágica ¡Ya lo estoy notando! Estoy notando las perf Berepciones Dios discoveries ¡Dios mío! ¡ES UN INFECTADO! ¡ES UN ZOMBI! Muchas gracias Games La explicación es la siguiente. Se colocan las fichas y antes de darnos la vuelta nos fijamos solamente en cuántos zombies hay y los contamos 1, 2, 3 o 0. En este caso vamos a suponer que son 2 zombies. Da igual la posición. Luego vamos añadiendo las veces que se dice vuelta. Por ejemplo 2, ahora diríamos vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5, vuelta 6. Ahora se tapa una. Nos volvemos y miramos si hay algún zombie más. Vemos que hay uno, lo sumamos, nos da 7. Entonces el total de la cuenta, si es un número impar, resulta que la que está tapada es un zombie. Si el número fuera par sería una cara. Actualmente completo la adivinación diciendo que me he bajado una aplic que es capaz de detectar si el organismo está infectado por el virus zombie. escaneando, escaneando, un momento por favor, analizando el organismo, analizando, virus detecta detectado, peligro, 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 virus detecta detectado, peligro, peligro. Como comprenderéis tengo dos vídeos grabados. Elijo uno u otro en función de la ficha. Escaneando, 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 analizando el organismo biológico, virus detecta detectado, peligro, virus detecta detectado, organismo no contaminado, repito organismo no contaminado. Recordado, Epic flight, Alfredo de Galo, Unicay el ver sample de agrícola, acced烈 y accedan, Idrima ra manúba. 22 Jabón,